La Iglesia se dirigió en una carta a sus electores, diciendo que tenían que tener paciencia, que no iban a conseguir todo, que muchas cosas se las negarían, que tendrían muchos detractores y que para conseguir el cielo, el cielo, fíjese, esto lo dice Pablo Iglesias de extrema izquierda, personas que nunca han creído, bueno, bendito sea el Señor si creen. Entonces, había que tener, bueno, ser paciente y que ser firme. No veo a nadie en la calle contento realmente, no veo a nadie contento, primera vez, porque claro, con todas esas cosas que les dijo Pablo Iglesias a sus electores, ya no se piensan los electores que van a conseguir el paraíso, pues, esas ayudas y todas estas cuestiones. Y el caso del Partido Socialista, realmente, bueno, las personas están totalmente resignadas, con la pérdida de escaños del Partido Socialista en las segundas elecciones del 10 de mayo. Y el caso, bueno, de Vox, bueno, de Vox y la derecha, están las personas esperando, ¿no? Esperando. España es un país en espera, siempre en espera. Gana un gobierno, tienen que esperar cuatro años para tener ilusiones, para cambiar al próximo gobierno, para que cumpla el discurso. Esa es la realidad, aquí no hay otra. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, se quede en persona, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez. En todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando contra el terrorismo, el proyecto moral por la paz del Medio Oriente, otro intento también, emigración. También ponga biografía imparable. Y ponga también en letras minúsculas, maracaywex.org. Esa es mi biografía de 50 años, dedicada a los derechos humanos, desde esos 37 años aquí en España. Entonces, realmente, traducía del español a la inglesa, al ruso, al chino, al chino, al hebreo, y al árabe. Entonces, ahí lo tienen, que sea de su agrado. Gracias por su atención.